Al succionar el néctar, sus patas transfieren una fina sustancia llamada polen de una flor a otra. Eso ayuda a que se reproduzcan las flores. En el panal, el néctar se convierte en su reserva de alimento. ¿Sabes cómo se llama, Jorge? La miel, Jorge. La miel que tanto te gusta en el pan. Las abejas hacen más miel de la que comen. De ahí la sacamos. Te tengo otro frasco de miel. ¡Disfrútala! A Jorge le sorprendió tenerle miedo a un insecto que produce algo tan delicioso. Quería agradecérselos. No te acerques mucho, Jorge. Las abejas se enfadan si las molestas en su panal. Me quedaré a ayudar con los panales. Llegaré más tarde. Jorge, Jorge. Ya pensé cómo quitar ese panal. Mira, me hice un traje anti abejas. De máxima protección. ¡Vamos! Salto sobre esta tabla para lanzar bolas de lodo. Derribarán el panal y caerá en el cesto. Y se lo llevaré al señor Rankins. Sí, no es la mejor forma de quitar un panal, pero debo actuar rápido. Picarán a mis conejos. Jorge sabía que el plan de Bill enfadaría a las abejas. ¡Ajajaja! 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 ¿Y ustedes quiénes son? Oye, Bill, ¿sabes que hay una forma especial de quitar un panal? ¡Ajajaja! Pon a salvo a tus conejos y llamemos a unos profesionales de abejas. ¡Ay, no! ¡Ven acá, Gerber Henninger! ¡Ah, sí! ¡Claro que es un panal, pero no puedo quitarlo! ¿Y por qué no? Porque las ramas me esturban. Tienen que podar el árbol para que pueda subir a quitar el panal. Lo siento, no puedo podar el árbol. No hay forma de hacerlo. ¿Por qué no? Por las abejas. Tienen que llamar a alguien que las quite para que pueda podarlo. Yo quitaré las abejas. Cuando él haya cortado las ramas. Yo cortaré las ramas cuando haya quitado el panal. Jorge no podía creer que unas abejas atemorizaran a un mono y a sus vecinos. ¡Oh! ¡Qué buena imitación de un oso! Sí, hace rato le decía a Jorge que nadie ha visto un oso en los alrededores desde... ¡Oh! ¿Va a quitar el panal? ¿Qué está esperando? Las abejas están protegiendo su casa. Sugiero que esperemos aquí hasta que las abejas se dispersen. Disculpen, tienen algo de comer. Control de animales. ¿Hablaron para reportar un oso en el árbol de un jardín? ¡Oh! ¡Oigan, miren eso! Nadie ha visto un oso por aquí en 40 años. Ajá. Habiendo tantos expertos y un hambriento cachorro de oso resolvió el problema. Tenía razón sobre el oso, Jorge. Jorge esperaba volver a ver algún día al oso. Tal vez podrían compartir otro sándwich de miel. Realmente hay un oso en el trabajo,